Los ácaros invadirán tu cochón si no lo limpias adecuadamente. Consejo para dejarlo impecable. La limpieza del hogar se debe realizar de manera frecuente y detallada. A pesar del cuidado que pongamos, es posible cometer algunos errores que ponen en riesgo nuestra salud, sobre todo cuando se trata del aseo de la cama. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Cuatro consejos para eliminar los ácaros de tu cama. Número 1. Limpia tu ropa de cama de manera recurrente. El especialista recomienda cambiar la sábana al menos una vez a la semana y lavarla a una temperatura entre 60 a 90 grados centígrados para ayudar a que cualquier virus, bacteria o ácaro se elimine de manera efectiva. Número 2. Aspira tu colchón. Utiliza una aspiradora con alta potencia porque las garras de los ácaros le permiten aferrarse a la superficie de tu colchón y que no se eliminen con cepillo u otros utensilios de limpieza comunes con que se aspire cada 3 o 4 meses será más que suficiente. Solo procura tener una aspiradora con un filtro y bolsa cerrada para que los ácaros no salgan expulsados a otra zona de tu casa. Número 3. Enfócate en la zona de difícil acceso. Un especialista asegura que los ácaros poliferan en áreas oscuras y húmedas, así que intenta limpiar la zona donde existe pliegue en los colchones. Esto evitará la acumulación de polvo y ácaros. En los supermercados puedes comprar herramientas que son para las grietas, pliegues y bordes de los colchones que no son demasiado caros, lo mismo que deben formar parte de tu rutina de limpieza de la cama. Número 4. Recuerda el reversor del colchón. Procura limpiar ambos lados del colchón y secarlo, así evitarás concentraciones de partículas microscópicas. Los ácaros, el mojo y la bacteria necesitan humedad para vivir, así que si un lado no se encuentra completamente seco, se convertirá en una zona ideal para su formación. El especialista también recomienda utilizar un protector del colchón para que la humedad del sudor o la piel muerta no carga directo en él y pueda lavarlo fácilmente. Realiza la limpieza de tu cama de manera regular. Cuéntanos en los comentarios tus mejores consejos de limpieza. ¡Suscríbete al canal!